Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Y la investigación la llevan a cabo una barbaridad de policías. En los medios dan una cifra tan alta que he tenido que comprobarlo varias veces para asegurarme de que fuera cierta. Más de un cuarto de millón de policías han dedicado algún momento de su carrera a intentar resolver este misterio que no sabemos cómo empieza, pero sí cómo acaba. Con cuatro personas de una misma familia muertas. Esta es la historia de la familia Mías Agua y esto es Criminopatía. Es el último día del año 2000 y estamos en Setagaya Ward, en un distrito de Tokio, concretamente en el parque Shoshigaya, que ha ido ganando espacio a la ciudad. Los Mías Agua se mudaron aquí, recién casados, en 1990 y en la zona en la que estamos hubo hasta 200 casas, de las que en el año 2000 solo quedan cuatro ocupadas y muy pocas ya vacías en pie. La mayoría de los vecinos han ido vendiendo sus casas al ayuntamiento, que tenía planes para ampliar el parque que está junto al río Sengagua. Una de las pocas casas que quedan pie, dividida de forma vertical en dos viviendas, es la de la familia Mías Agua. En ella viven Mikio Miyaz Agua, el padre de familia de 44 años y que trabaja en una empresa británica dedicada a crear identidades de marca online, branding o algo parecido. La madre de la familia es Yasuko, tiene 41 años y es profesora y en su casa tiene una especie de academia en la que tutoriza a alumnos aventajados fuera del horario escolar. Los Mías Agua tienen dos hijos, Nina, una niña de 8 años y Rey, un niño de 6. Os he dicho que la casa estaba dividida verticalmente en dos. En la casa de al lado vive la madre de Yasuko, Haruko, con la hermana de Yasuko, su marido y su hijo de 13 años. Les queda poco tiempo de vivir aquí, máximo tres meses. Han aceptado finalmente la oferta del ayuntamiento y están pendientes de encontrar otro sitio en el que vivir. El domingo, 31 de diciembre, Haruko llama varias veces a su hija pero nadie responde al teléfono. Se sorprende de no poder contactar con ella porque no suelen tener planes los domingos por la mañana y la noche del sábado estuvieron hablando y su nieta Nina fue a su casa a ver la tele y nadie dijo nada de que fueran a salir. Espera un rato y llama otra vez. Pasados unos minutos de las 10 piensa que quizás tengan algún problema con el teléfono y va a su casa y llama a la puerta. Se sorprende de no oír nada adentro porque con dos niños pequeños tendría que haber algo más de ruido. Abre la puerta con sus llaves. Son las 11 menos 20 de la mañana. Desde la puerta de entrada, Haruko puede ver que algo horrible ha ocurrido porque Mikio está al pie de las escaleras sobre un charco de sangre. No es que haya caído por las escaleras y se haya golpeado la cabeza. Haruko, aún con el pánico de la situación, se da cuenta de que le han apuñalado. Pasa junto al cuerpo de su yerno, sube las escaleras y se encuentra con otros tres cadáveres. En el distribuidor, que es extremadamente estrecho, yo creo que dos personas no pasan a la vez, encuentra a su hija Yasuko con su nieta Nina. Las toca intentar revivirlas pero no hay nada que hacer. Parece que murieron intentando protegerse la una a la otra y están al pie de unas escaleras desasplegables que suben a la tercera planta. Por último, Haruko encuentra a Rei, que está en su cama. No tiene sangre en el cuerpo, pero en cuanto le toca, rápidamente se da cuenta de que está muerto. Haruko corre a su casa y llama a la policía. Se hace cargo de esta investigación la policía metropolitana de Tokio. Van a tener que determinar si ha sido un crimen con una motivación personal, específicamente contra alguno de los miembros de esta familia, o si ha sido un crimen de oportunidad, como algunos de los que os he contado a lo largo de estos episodios. Por ejemplo, Tommy Lindsells, que entraba en las casas de las víctimas sin conocerlas de nada y las mataba. Para empezar, hay que tener en cuenta que dos de las víctimas son niños. No parece que puedan ser el objetivo de nadie. Nina, de ocho años, era muy inteligente e iba a un nivel por encima de lo que le tocaba por edad. Y Rei tenía un problema con el habla, quizás debido a algún tipo de discapacidad y estaban intentando averiguarlo. Andaban buscando ayuda profesional y toda la familia estaba siempre muy pendiente de él. Mikio, el padre, como ya os he comentado, trabajaba en una empresa de marketing, Interbrand, con oficinas en 19 ciudades alrededor del mundo. Trabajan con estrategias de branding, no con información confidencial que comprometa la seguridad ni nada parecido. De ambos padres dicen que eran personas amables, en absoluto conflictivas y no era conocido que tuvieran problemas con nadie. Os dejo planos y recreaciones de la casa en el blog. Tenéis hasta un vídeo de la hermana de Yasuko, Ann Irie, no es su verdadero nombre, sino uno formado por las letras de los nombres de sus sobrinos, es como se la conoce. En el vídeo podéis ver a Ann Irie en la casa, llena de cajas de la policía, y ver cómo de estrecho son todos los espacios. La casa, la mitad que corresponde a la familia Miyazawa, no tiene una planta regular. Son dos volúmenes. El derecho es rectangular y el de la izquierda es cuadrado. No tienen el mismo tamaño y, por tanto, solo se pueden alinear por un lado, quedan alineados en la parte trasera. Otra particularidad de la casa es que en el volumen de la izquierda, el cuadrado, hay tres niveles, porque el garaje y el ático tienen el techo más bajo, mientras que en el de la derecha solo hay dos. Por tanto, en la planta baja habitable solo tenemos el ala derecha, una planta diáfana en la que Yasuko atiende a sus alumnos. Hay una mesa contra la pared, un par de sillas, y al final de la sala hay otra mesa con el ordenador de la familia en la que el padre también trabaja, no hay espacio para más. Casi al final, a mano izquierda, las escaleras que suben a lo que llaman la entreplanta, la que queda sobre el garaje. Es un solo tramo de escaleras que desemboca en el distribuidor más apretado que os podéis imaginar. A mano derecha en este distribuidor está el baño, que está como dividido, que tiene una puerta a cada lado del distribuidor. En una de las puertas está el inodoro, y en otra el lavamanos y la bañera. Y al otro lado de este mini distribuidor está la habitación de los niños, que tiene una litera, y al final de la habitación un balcón que queda sobre la puerta del garaje. Junto a esta puerta de la habitación hay tres escalones que suben a la primera planta de encima de la entrada. En esta ala de la casa tenemos la cocina y la sala de estar. Es como una primera planta a dos niveles. La cocina está un poco más arriba que la habitación. Y por último está la tercera planta que queda sobre la habitación de los niños y se accede a ella mediante la escalera plegable. Y mientras el equipo de criminalística analiza la escena del crimen, los investigadores empiezan a buscar testigos y tratan de establecer la hora de la muerte. Los únicos vecinos son la madre, la hermana y el cuñado de Yasuko. No oyeron nada, solo un golpe seco mientras veían la tele. No se fijaron en la hora, pero recuerdan lo que estaban viendo, por lo que podrán repasar el programa de televisión y saber a qué hora emitieron ese contenido. Llegan a la conclusión de que el golpe fue sobre las once y media de la noche. Y los investigadores comprueban que la familia fue a comprar a una tienda y que pasaron la tarde en casa. Y la autopsia determinará que murieron unas horas después de cenar. Y tanto la madre como los dos hijos estaban en pijama, por lo que creen que ya era de noche. Nina estuvo en casa de la abuela viendo la tele hasta las nueve y media de la noche. Por tanto, tuvo que ocurrir en un momento posterior. Mikio todavía lleva ropa de calle y os adelanto que el estudio del ordenador de la familia les ayudará a determinar que a las 10 y 38 Mikio abrió un documento de trabajo al que tuvo que poner contraseña. A partir de ahí ya no hay ninguna prueba de vida de ningún miembro de la familia. Cuando el crimen se hace público, la policía empieza a recibir llamadas con pistas. Una de estas llamadas es de una persona que sobre las 10 de la noche el día 30 de diciembre pasó junto a la casa de los Millas Agua y escuchó una discusión. No le pareció nada alarmante solo una discusión de pareja. No sabemos si venía de casa de los Millas Agua o de la de al lado porque la de los Millas Agua estaba insonorizada. Quizás lo que oyó este testigo fue una discusión con el asesino. Por tanto, fija en la hora de la muerte entre la última actividad realizada con el ordenador a las 10 y 38 y las 12 de la noche. Una de las primeras cosas que intentan determinar para ver si es posible que conocieran a su asesino es por dónde accedió a la casa. Porque la puerta de entrada no está forzada. Podría ser que hubieran abierto la puerta al agresor. Cuando analicen un poco más cómo ha sido el crimen, lo descartarán. Creen que el asesino entró por la planta superior. Quizás por la habitación de los niños, lo que implicaría haber entrado por el balcón de la fachada principal que, como os he dicho, estaba encima de la puerta del garaje. El coche está aparcado abajo. Por tanto, es fácil desde el coche subir al balcón. O por el baño que queda en la fachada trasera de la casa y junto al que hay árboles desde lo que también es fácil encaramarse. La ventana del baño está abierta y han quitado la mosquitera. Creen, por otro lado, que dado que no tiene sangre, de Rey fue la primera víctima. Mientras le mataban en su cama, su padre estaba abajo trabajando con el ordenador y su madre y hermana estaban en la tercera planta viendo la tele. Tuvo que haber algo de ruido. Mikio subió y se encontró cara a cara con su asesino. Quizás el ruido que oyeron en la casa de al lado era Mikio cayendo por las escaleras. En la tercera planta también encuentran sangre que comprobarán que es de Nina y su madre, por lo que creen que el asesino subió arriba y allí empezó el ataque. Por tanto, el ruido que escucharon podría haber sido producido por la escalera que va a la tercera planta. Tras unas pruebas comprobarán que es el ruido que creen haber oído en la casa de al lado y creen que subieron las escaleras desde arriba y el asesino las bajó. Ya os he advertido en la intro que este caso os sorprenderá porque este asesino deja muchas pistas, pero muchísimas. Y saben que después del crimen se queda un rato en la casa. De eso no hay duda. Las dudas son cuánto rato y por qué se quedó. Porque el hecho de quedarse en la escena del crimen podría ser una razón tan determinante que si la descubren les facilita encontrar al asesino. Vamos por partes. El asesino deja el arma, el crimen en la casa o las armas, mejor dicho, porque usa dos cuchillos. El primero que usa es un cuchillo de sashimi que tiene un filo largo y estrecho y que se usa para filetear pescado. No es el más indicado para apuñalar a alguien como no lo sería un cuchillo jamonero. Este es el cuchillo que usan para atacar a Mikio el padre y cuando se lo clavan en la cabeza se rompe. Encontrarán parte de la hoja de este cuchillo incrustada en el cráneo de Mikio cuando hagan la autopsia. Una vez roto este cuchillo tuvo que usar otro. Este segundo cuchillo es de la cocina de los Miyazawa un santoku mucho más adecuado para el uso que le está dando. En este caso no tienen dudas de que este segundo cuchillo es de la familia porque va a juego con el resto de cuchillos algo que no ocurre con el desashimi por lo que creen que lo podría haber traído consigo el asesino. En ambos casos son cuchillos de cocina diseñados para usarse de forma horizontal porque los que se usan en vertical los que se clavan suelen tener una protección en la empuñadura para que si la mano resbala pues no acaben el filo. Y esto es importante porque saben que el asesino se hirió con el cuchillo porque en el baño encuentran sangre en el lavamanos y restos de las curas que se hizo. Entre otras cosas usó compresas de Yasuko para controlar la hemorragia. Creen pues que tenía grandes cortes y además esto de las compresas es un detalle que también dará mucho que hablar sobre qué clase de persona lo haría. Si se le ocurrió sobre la marcha y simplemente es ingenioso o es alguien con una preparación especial porque hay soldados en cuyo entrenamiento aprenden a taponar heridas con este tipo de material más o menos fácil de encontrar en casi cualquier parte. Cuando analicen la sangre de la casa confirmarán que lo que pensaban es lo correcto. Hay un quinto tipo de sangre que es del grupo A y que no corresponde a nadie de la familia. Sigamos con la ruta por la casa del asesino. Como Ricitos de Oro come en casa de los Miyazawa. En los medios dicen que come unos cuatro helados. Creo que son algún tipo de terrina porque especifican que lo comió a lengüetazos o mordiscos en lugar de con cuchara y parece que lo normal habría sido hacerlo con cuchara. El hecho de que coma varios helados hace pensar que podría ser más de una persona pero en la casa solo encuentran sangre de uno y huellas porque por supuesto va dejando huellas por todas partes de una sola persona. También podría ser que los cuatro helados se los hubieran comido los cuatro miembros de la familia pero tienen claro que se los comió el asesino porque los empoldorios están llenos de sus huellas. Y hay más pistas también BBT cuando en la nevera hay refrescos. He leído que eso podría hablar también del asesino que creen que es alguien que lleva una vida sana. Y saben que navegó por internet porque entre la una y dieciocho de la madrugada y la una y veintitrés desde el ordenador de Mickey y en la planta baja se accede a varias páginas. Sobre esto hay varios detalles a tener en cuenta. Por un lado el teclado está en japonés y creen que no lo toca por lo que podría ser que esta persona no supiera leer japonés. El otro dato es que los enlaces a los que accede son todos de la barra de marcadores del ordenador. Por tanto navega aparentemente sin objetivo y no parece un accidente porque hay varias páginas visitadas. Una de ellas de una compañía amateur de teatro en la que añade entradas a la cesta de la compra. Durante esos cinco minutos también se crea una nueva carpeta en el ordenador a la que no ponen nombre. Hay otro acceso a internet esta vez sobre las diez de la mañana. En este caso no se ha proporcionado la hora exacta. Valoran la posibilidad de que haya sido el asesino quien tendría que haber estado en la casa hasta pasadas las diez de la mañana pero la hipótesis que más les convence es que fuera cosa de Haruko la abuela que cuando entró en la casa y se encontró con la escena golpeó el ratón que la policía encontró en el suelo y eso puso en marcha el ordenador que estaba en reposo y recargó la página en la que estaba. Pero este punto no está nada claro. ¿Podría ser que el asesino estuviera en la casa cuando Haruko llamó a la puerta? Antes había llamado por teléfono, no consiguió hablar con su hija, eso lo sabemos. La policía descubre que el asesino desconectó el cable telefónico pero no sabemos cuándo lo hizo. ¿Podría haberlo hecho cuando sonó por primera vez? Haruko insistió un rato más, fue a la casa al lado y llamó a la puerta y si el asesino no hubiera estado en casa pues ahí podría haber decidido que tenía que marcharse y lo hizo por donde había entrado, una ventana de la planta de arriba. Pero como decía, no tienen ni idea de cuánto tiempo estuvo el asesino en la casa. Saben que durmió en el sofá pero no saben hasta qué hora. Mientras estuvo en la casa además cogió dinero, el equivalente a unos mil euros, pero no se lleva todo el que hay que tampoco está muy escondido. Revuelve varios cajones, armarios de la casa y encuentran papeles y documentación por todas partes incluido el baño donde ya sabemos que encuentran indicios de que se curó las heridas y ya os adelanto que hay más en el baño. Enseguida vamos a ello. La documentación estaba en la bañera que a su vez está llena de agua y además de papeles también tiró ahí los envoltorios de los helados, elementos de los que usó para curarse las heridas o el bolso de Yasuko. Lo de que haya tantas cosas en la bañera llena de agua desconcierta a los investigadores. Los japoneses como decía se enteran de este crimen el 1 de enero de 2001 y hoy en día no hay nadie en Japón que no haya oído hablar de este caso. Tras la correspondiente espera también llega el informe de la autopsia. Algo que destaca el reporte es el ensañamiento. A Yasuko y Nina las apuñalaron varias veces cuando ya estaban muertas. Muchas de sus heridas están en la cara y el cuello. El ensañamiento puede indicar una motivación personal por tanto es normal que sea más intenso de lo estrictamente necesario. Rey tal como sabemos murió de una forma distinta. La autopsia confirma que le estrangularon con las manos y el hecho de que Rey y el más pequeño de la casa hayan muerto de una forma diferente también será un quebradero de cabeza para los investigadores. Una de las razones podría ser no querer hacer ruido porque acababa de entrar, se encuentra con el niño y le ahoga con sus manos intentando que no le descubran. El resto muere a causa de la gran cantidad de heridas producidas por los cuchillos. Creen que el padre fue el segundo en morir. La autopsia cuenta que tiene heridas en el torso y la espalda producidas cuando ya estaba caído y la mayoría las tiene en las piernas por lo que deducen que estaba subiendo las escaleras y el asesino estaba más abajo cuando empezó el ataque. ¿Puede que el asesino bajara a la planta abajo tras matar a Rey? La policía no tiene ni idea. La casa está llena de huellas dactilares del asesino. Hay tantas que casi consiguen saber cómo es la huella de cada uno de los dedos de sus manos. Las que tienen clarísimas son las de los pulgares, por ejemplo. Son particulares porque las líneas dibujan un espiral de círculos concéntricos desde el centro. Pero las huellas no están en la base de datos de la policía por lo que no pueden usarlas para identificarle. Con los años, según la documentación, las compararán con unos 50 millones de huellas de japoneses. Porque además de la base de datos de delincuentes o detenidos, dentro de unos años empezarán a tomarse las huellas dactilares de todas aquellas personas que entran en Japón por el aeropuerto o que se alojan en hoteles y se compararán con las de las bases de datos policiales. Y tampoco ha dado nunca coincidencia. Nuestro asesino no tenía mucha conciencia criminal porque no solo dejo sangre y huellas por todas partes, sino que se cambió de ropa. En la sala de estar encuentran la ropa del asesino. Bufanda, sudadero, camiseta, chaqueta, gorro, guantes, una riñonera, un pañuelo de bolsillo. Además, ha dejado huellas de su calzado y los dos cuchillos que ha usado para matar a la familia. Deja tantas cosas en la casa que a mí me da la sensación de que en lugar de proporcionar información, parece que lo complica todo. Vamos por partes. En primer lugar, los dos cuchillos. Uno tiene la punta rota y el otro doblada. El que tiene la punta rota es el de sashimi y creen que es el que compró el asesino antes de su visita a la casa. Todos los elementos de este crimen son analizados de forma minuciosa, ya lo veréis. Una de las cosas que hacen es tratar de localizar la tienda en la que se compró el cuchillo. Después, cuando lleguemos a los sospechosos, os cuento más. Vamos a empezar antes del inventario por el resto de elementos que encontraron en el baño, porque lo sorprendente de este caso es que el asesino dejó heces en el inodoro. Sí, sí, cagó y no tiró de la cadena. Las analizan y descubren varias cosas. ¿Qué es del asesino? Lo saben por el ADN y que el día anterior comió un plato de espinacas con judías verdes y semillas de sésamo. Y consideran además que es un tipo de comida casera, aunque podía ser que lo hubiera comprado en algún puesto callejero de esos que cocinan de forma tradicional. Pero, en la documentación a lo que hacen referencia es que es comida casera, lo que sumado al detalle del pañuelo planchado ahora os cuento, piensan que podría ser un indicio de que es alguien joven que vive con su madre. Por tanto, una de las principales hipótesis es que se trata de un skater de los que usan las pistas de detrás de casa de los Miyazawa y con quien saben que Yasuko había interactuado. Nadie lo describe como un problema realmente, simplemente Yasuko había salido alguna vez a pedirles que dejaran de patinar porque era de noche y hacían mucho ruido. Pero, quizás hubo un encontronazo con alguien que no fue público y ese skater se ha quedado con el rencor y ha decidido matar a la familia entera. Llegan a la conclusión de que tanto el cuchillo de sashimi como la ropa los compraron en la prefectura de Kanagawa de la que Tokio forma parte, aunque la región metropolitana de Tokio, la más poblada del mundo con casi 40 millones de personas, es tan grande que ocupa varias prefecturas. Por un lado está lo que muchos sitios llaman sudadera, aunque a mí me parece más bien una camiseta. Es de esas que tiene las mangas hasta las costuras de un color distinto al resto que suele ser blanco. En este caso las mangas son de color morado oscuro. Es un tipo de camiseta que se llaman camisetas de ranglán. Bien, os abrevio meses y meses de investigación para explicaros que descubrirán que solo se hicieron 130 unidades. Podría parecer una pista brutal, ¿verdad? Se vendieron en una tienda llamada Marufu, pero solo pueden obtener el nombre de 12 de los compradores. La bufanda por otro lado es acrílica, tiene las etiquetas cortadas y no son capaces de identificar al fabricante o vendedor, pero está impregnada del olor del asesino que también ha dejado en el sofá y por eso saben que durmió ahí y tras analizar este olor llegan a la conclusión de que lleva a la colonia Dracar Noa. El pañuelo es negro de la tienda Mugi y como decía tiene la particularidad de que está planchado. El gorro es uno de esos que llaman de pescador o baquet y del que se han vendido casi 3.500 ejemplares y tampoco les sirve para identificar al asesino. Los guantes también negros que está claro que no lleva puestos porque se ha cortado y deja sus huellas dactilares por toda la casa pero uno lo encuentran en la cocina ensangrentado junto a los cuchillos. La chaqueta es de un iclo y se han vendido miles. La riñonera no es tan habitual se fabricaron solo 2.850 pero tampoco consiguen identificar a los compradores. La policía publicita de vez en cuando la ropa que llevaba el asesino y piden que quien tenga alguna de estas prendas o quien la tuviera en su momento se pongan contacto con la policía supongo que para poder descartarles si están en la lista de compradores de cualquiera de las prendas. En la riñonera además encuentran algo que quizás proporciona la pista más extraña o más determinante del caso. En la riñonera hay arena y la envían a analizar a un laboratorio especializado para que les diga de dónde procede. Enseguido os cuento. Por otro lado tienen la huella del calzado saben que mide 29 centímetros y medio y por el dibujo de la suela saben que es una zapatilla de la marca Schlesinger fabricada en Corea. La talla es un 9 y medio y es una talla que no se vende en Japón pero sí en Corea del Sur aunque también podría haberse conseguido online. La policía de Tokio pide ayuda a la de Corea del Sur para que comparen las huellas del asesino con sus bases de datos policiales y descartan que el hombre al que buscan sea coreano ni que haya estado en Corea del Sur desde entonces porque también toman huellas a todos los visitantes y comparan estas huellas con el fichero de criminales. No hay coincidencias. Y quizás a estas alturas os estáis preguntando por el ADN. En 2000 no hay una base de datos nacional en Japón para el ADN. Sí usan esta técnica para resolver crímenes pero solo comparan la muestra encontrada en la víctima con la de otra persona por ejemplo en este caso podrían compararlo con el entorno de la víctima o con cualquier sospechoso que pudiera tener. Es decir una contra una en este caso no sirve de nada. La base de datos de ADN de la policía empieza a funcionar en el año 2005 después de que como ocurre en otros lugares los distintos departamentos de policía crearan sus propias bases de datos para buscar coincidencias entre los ADN de los distintos crímenes que investigaban. Hoy en día en la base de datos de ADN de Japón tienen el perfil atención de una de cada 100 personas porque no solo incluyen a los condenados por crímenes graves como ocurre en otros países sino que les toman el ADN antes de que les condenen cuando son detenidos por un delito grave pero en el caso de Japón además incluyen en esta base de datos los perfiles biológicos de personas detenidas por delitos menores y todavía no he terminado que esto es lo que creo que les diferencia de otros lugares también incluyen en esta base de datos los perfiles de aquellas personas que han prestado declaración por ejemplo no tienen ni que ser sospechosos en esos casos es una muestra que se añade de forma voluntaria no es obligatoria pero creo que lo interesante es que pueden llegar a un número de muestras suficiente como para poder determinar por vía de la genealogía la identidad de casi cualquier muestra desconocida de alguien del país pero es verdad que para eso haría falta que las leyes lo permitieran que permitieran cruzar los datos de todas esas muestras más allá de buscar coincidencias exactas y creo que de momento eso no está permitido no crean árboles genealógicos solo comparan una muestra con otra en la base de datos de ADN japonés que como ya he dicho crece a pasos de gigante nunca ha saltado una coincidencia porque el asesino no está en esa base y este es uno de los muchos casos en los que teniendo algo tan determinante como huellas o ADN no se puede identificar al asesino porque como decía ni las huellas ni el ADN están en ninguna base de datos criminal gracias a la ropa tienen varios detalles sobre el físico del asesino lo que hacen público es que creen que el sospechoso es un hombre joven creen que nacido entre 1965 y 1985 y por tanto en aquel momento en el año 2000 entre 15 y 35 años mide metros 75 y es delgado saben que tiene la sangre del tipo A aunque eso no es algo que se pueda apreciar físicamente y saben porque encuentran una riñonera que su cintura mide entre 70 y 75 centímetros es delgado además por la dirección de las heridas causadas a las víctimas deducen que es diestro pero no tienen ni idea de quién puede ser trazan varios perfiles o trabajan con varias hipótesis vamos a ellas por un lado la policía tiene varios elementos que les hacen pensar que es un adolescente la ropa el pañuelo planchado la comida casera que comió antes del crimen el enseñamiento con las víctimas también podría indicarlo son sus primeros crímenes inexpertos pero cargados de adrenalina por lo que puede ser difícil parar cuando ha cometido su objetivo para reforzar esta hipótesis además tenemos la pista del skate detrás de casa de los mías agua y ahí a suco discutiendo con alguno de ellos por el ruido que hacían y eso no es todo desde verano en el barrio que cada vez está más vacío han aparecido varios gatos muertos torturados y todos sabemos que esa es una de las cosas que hace un psicópata asesino una de las primeras cosas empiezan creando pequeños incendios matan animales cada vez más grandes esta hipótesis no se concreta en nada pero dentro de un tiempo pondrán en marcha la operación roller en la que investigarán a skaters de momento están analizando las informaciones que reciben del público que con los años sumarán más de 15.000 pistas algo que parece muy prometedor es lo que les cuenta un taxista que la noche el crimen recoge a tres hombres no muy lejos de casa de los millas agua les lleva hasta la estación que está a un kilómetro nada extraño hasta que se da cuenta una vez se han ido de que uno de ellos debía estar herido porque ha dejado el asiento trasero manchado de sangre y aunque parecía una pista prometedora no lleva a ninguna parte estoy segura de que lo pueden descartar rápido gracias al ADN por otro lado la policía sabe que el asesino estaba herido usó el botiquín de la familia para curarse por lo que preguntan en los hospitales de una zona amplia si han tenido un paciente que haya ido a curarse heridas de una mano y sí en un hospital de Tobu Niko a donde se llega fácilmente en tren atendieron a un hombre con una herida en la mano tan fea que se le veía el hueso no se identificó y es otro callejón sin salida otra de las llamadas que recibe la policía con información es sobre un hombre vestido con ropa del estilo skater pero poco abrigado para la época del año estaba en la zona de la estación cercana a casa de los Miyazawa fue el día 29 de diciembre cuando lo vieron y la policía comprobó que un hombre de esas mismas características compró un cuchillo de sashimi en un supermercado cercano y fue lo único que compró todo esto ocurría el día antes de que mataran a la familia y el día del asesinato hay testigos que ven a este hombre o alguien con la misma descripción en otra estación en ambos casos al hombre le echan entre 35 y 40 años cuentan en los medios que se identifica este hombre gracias a las cámaras de seguridad y que comprueban su coartada y llegan a la conclusión de que no tiene nada que ver con el crimen una de las hipótesis sobre por qué el asesino se quedó horas en casa de los Miyazawa es que no tuviera medio de transporte y que tuviera que esperar a que saliera el primer tren es algo que podría apuntar también hacia un adolescente sin embargo la policía usa una lógica que me parece rara para descartarlo el asesino salió herido de la casa y descartan que fuera en tren porque nadie vio a un chico o un hombre con la mano vendada como si no la pudiera llevar en el bolsillo en la riñonera ya os he contado que encuentran arena de hecho hay dos tipos de suelo hay arena y hay tierra la tierra determinan que es de la costa de la península Miura esta parte de la costa está a algo más de una hora de casa de los Miyazawa está comunicada por tren en informaciones de la época lo que se decía es que este primer tipo de arena procedía de una pista de skate por lo que la hipótesis del adolescente skater siempre está presente la arena sin embargo viene de más lejos concretamente del continente americano es de una zona muy específica del desierto de Mojave en California en la que hay una base aérea militar la Edwards Air Force Base lejos de todo y en la que hay también un espacio que usa la NASA para documentarme entre otras cosas he escuchado un podcast llamado Faceless producido y narrado por Nico Obregón quien habló con el antiguo jefe de policía y le ayudó a clarificar rumores y mitos porque hay muchos en este caso Nico viajó también hasta la base de Edwards y se coló para tomar muestras de arena y preguntó a la gente en la zona de los bares hay un pueblo muy cerca al que por fuerza tiene que ir cualquiera que esté en la base de Edwards porque está en medio de Granada y allí nunca han visto policías japoneses ni nadie haciendo preguntas sobre este tema un crimen ocurrido en Japón podría ser también que quien comprara la riñonera lo hiciera de segunda mano y que la arena ya estuviera adentro y por tanto el viaje a California lo hiciera de otra persona pero por supuesto una de las hipótesis que encaja con varias de las cosas que he comentado es que el asesino sea un soldado del que no hay huellas en Japón que nunca pasa los controles de seguridad habituales o mejor todavía alguien que puede pasar más desapercibido que un soldado y que encaja con todas las cosas que hemos contado el hijo de uno de estos soldados la operación roller como decía la llevan a cabo un tiempo después porque según algunos indicios el asesino podría ser un skater se empeñan en decir que la ropa que ha dejado en la casa es de skater hay mucha gente que dice que no que los skaters no vestían así pero la policía considera que sí y durante meses recogieron huellas dactilares de los chicos a los que habían con monopatín pero nunca encuentran coincidencias no solo toman huellas de los skaters también intentan hacerlo de forma voluntaria con los residentes de la zona pero las huellas no son como el ADN que puede indicar un parentesco así que como todo lo que recogen es voluntario pues claro el asesino nunca lo va a dar voluntariamente y no encuentran nada además quizás fruto de la presión por recoger huellas se acaba descubriendo que uno de los policías llenó fichas con las huellas de sus amigos su familia y hasta las suyas propias acabó dimitiendo en 2005 en 2005 deciden llevar el perfil de ADN a la universidad donde tienen una base de datos experimental en Japón tienen leyes de protección de datos distintas en las de Europa y por ejemplo no pueden compartir información sobre el perfil del asesino en este caso que sepamos el asesino es varón y tiene el tipo de sangre A debido a una filtración sus leyes tampoco permiten comparar un perfil de ADN de una base criminal con una base de datos comercial como ocurre en Estados Unidos en muchos de los casos que ya os he contado pero como decía lo llevan a la universidad donde han creado una base de datos con 10.000 perfiles de personas procedentes de todo el mundo es un poco lo que hacen con estas grandes bases de datos comerciales pero a pequeña escala estos resultados están publicados en la wikipedia y la policía de Tokio pidió que se eliminara esta información porque va en contra de su ley de protección de datos pero desde wikipedia respondieron que lo eliminarían si demostraban que era una información errónea cosa que no hicieron por tanto tenemos cierta información sobre la genealogía del ADN de este asesino y es que sus raíces no sabemos cuán lejanas no son japonesas por un lado por parte de padre tiene genes que indican que es de asia oriental y por parte de madre la información genética proviene del mediterráneo o del adriático hablan de croacia de grecia lo que no significa que literalmente sea su madre sino que es una información que está en el ADN mitocondrial que pasa idéntico generación tras generación por lo que podríamos remontarnos muy atrás otro dato interesante es que en el cromosoma observan el aplogrupo OM112 un aplogrupo son un conjunto de variaciones del ADN en un cromosoma este conjunto de variaciones concretamente es típico de ciertas zonas de asia más concretamente de tres países pero no tiene la misma incidencia en todos ellos el aplogrupo OM112 está presente en uno de cada trece japoneses en uno de cada diez chinos y atención en uno de cada cuatro coreanos tras esa información creen que el asesino podría no ser japonés estadísticamente tiene muchas más posibilidades de que sea coreano y allí ya sabemos que han obtenido colaboración pero que no han identificado al individuo la policía metropolitana de Tokio solicita la ayuda de la Interpol como mínimo eso implica enviar las huellas para que las suban a la base de datos de la Interpol pero no hay resultados y hay muchas críticas sobre cómo se ha llevado a cabo esta investigación he leído que hay quien considera que al entorno de la familia no se le examinó adecuadamente que por ejemplo había una tarjeta de visita en la casa y apenas interrogaron al hombre que entregó esa tarjeta por las huellas la descartaron pero nunca le preguntaron cuándo entró la tarjeta de que conocía a Mikio otro elemento que hace pensar que conocía a la familia es que tanto la riñonera como en las zapatillas del asesino encontraron restos de un tinte fluorescente de color rojo y resulta que es algo extraño pero que estaba en un cajón del garaje de la familia sin embargo la policía no encontró rastros del asesino en el garaje por tanto la deducción es que no entró y que quizás se había manchado con este tinte en una visita anterior uno de los móviles para matar a la familia más potente que una pelea con un skater es el dineral que les había pagado el ayuntamiento por la expropiación de la casa podría ser que creyeran que estaba en la casa y fueran a robarlo no hay información sobre si tenían el dinero en la casa o lo tenían en el banco supongo que por un tema de protección de datos hay quien dice fuera de Japón que allí en Japón todo el mundo sabe quién es el asesino pero que no ha trascendido más allá de sus fronteras y hay quien incluso ha escrito un libro asegurando que el asesino es un mercenario coreano a quien ha entrevistado y que dice que las huellas coinciden pero la policía y los periodistas no toman en serio a este autor la realidad es que han pasado casi 24 años y todavía no sabemos quién mató a la familia Miyazawa se mantiene la recompensa de 20 millones de yenes para quien proporcione la pista definitiva en Japón los crímenes prescribían los padres de Mikio abogaron durante mucho tiempo para cambiar esta ley algo que ocurrió en 2010 y que tiene efecto retroactivo los asesinatos ya no prescriben pero han pasado años muchos años y he visto que varios de los que fueron responsables de esta investigación como Takeshi Tsushida que era el jefe de policía no han podido obligarla Tsushida es el que dio esta larga entrevista para el podcast que he escuchado el de Nico Obregón y en la entrevista explicó detalles de la investigación y aclaró varios puntos que siempre eran conflictivos en la documentación y cuenta que sigue recordando las expresiones en la cara de las víctimas que no se le olvidan y que ya sabe que como civil no puede detener al asesino ni participar a fondo de la investigación pero se encarga de imprimir folletos en los que explica lo que sabe y que va repartiendo para que quizás caigan en manos de alguien que pueda llamar a la policía y aportar la pista definitiva la abuela paterna que es la que he visto que concede entrevistas guardó en una vitrina los juguetes de sus nietos y guarda también los muñecos sin ojos o sin el ojo izquierdo que le envía la policía retirada que también se dedicó en cuerpo y alma durante los últimos años de carrera a esta investigación esta policía retirada una vez al mes sigue yendo a ver a la abuela para comer con ella hacerle compañía y asegurarle que siguen haciendo lo posible por descubrir quién mató a la familia ha enviado un muñeco de estos cada año desde que se retiró y no tienen ojo izquierdo porque la promesa es poder pintárselos cuando descubran quién es el asesino y esta ha sido la historia de la familia Millas Agua que tiene tantas pistas que parece mentira que no sea un caso resuelto nada más por hoy hasta la semana que viene Criminópatas Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar diseño sonoro Pablo Sánchez editora jefa Ana Rivera editor creativo Eugenio Viñas producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores y en todos los agregadores